Para mí es una alegría venir aquí a estar presente en la inauguración de la ampliación de nuestro CENCICO en Piura porque además CENCICO también tiene convenios con Beca 18 y Beca 18 para licenciados de nuestra Fuerza Armada y que ya hay ahorita beneficiarios que van a seguir carreras técnicas, especialidades en CENCICO. Hoy día la gente que demanda algún tipo de trabajo demanda especialidad. Quieren que uno sepa mucho de algo concreto, que no divague, que no sea como antes que eran cafeteros, soldadores, carpinteros, etc. Y que saben poco de muchas cosas. Hoy día la calidad del servicio, la competencia hace que el que quiere un servicio demande al especialista, como lo dijo Javier. Y eso es lo que queremos construir con el CENCICO, pero trabajando en una misma política articulada con las políticas que viene desarrollando nuestro gobierno regional en Piura para calificar a jóvenes, varones y chicas para que puedan conseguir trabajo rápido y que su hora de trabajo, la calidad de su servicio, sea bien remunerada. Porque esa es la finalidad del CENCICO. Y eso es el futuro de Piura, el futuro del Perú y el futuro de todos ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Piura! ¡Y que viva el Perú! Muchas gracias. Gracias.